Dicen que es la mejor zona para snorkeler de Hawái, que ha de ser prácticamente así, dicen que es de Hawái, ha de ser la mejor zona para snorkeler del mundo. Llevo media hora en este lugar, un lugar padrísimo, mágico, en Maui, al sur de Maui, en la parte más sur de Maui, donde está la última evacuación volcánica de Maui. Y hay una cosa increíble en el piso, hay un lado de rocas que tal vez es muerto encima de roca volcánica, pero también puede ser roca volcánica blanca, que no entiendo por qué es blanca. Yo creo que nadie la ve, lo único que la ve es el fotógrafo, loco que sabe que el blanco y negro se ve increíble en fotografía. Finalmente probé los tacos, a ver qué tal. Este es un maji taco, si se fijan tiene arroz abajo, es un poquito más como burrito y tiene ensalada encima. Le eché una salsa especial de piña con chile y está bastante rico, pero sí tiene arroz, es más común en burrito. Y son los fish tacos aquí de Hawái. Como siempre, me ayuda que se suscriban a este canal y que me ayuden a compartir estos videos. Activa la campana para que no te pierdas ninguno de estos videos que estoy publicando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!